y el país se integra. La Asamblea Nacional continúa con las investigaciones del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio a través de las convocatorias a comparecer de representantes y autoridades de carteras de Estado. En esta ocasión, la comisión ocasional llamó al periodista Juan Carlos Calderón, al exasambleísta Cleber Jiménez y al secretario ejecutivo de Construye, Raúl González, para dar sus versiones. Antes de comenzar con la sesión, la presidenta de la comisión, Viviana Zambrano, señaló que junto a estas intervenciones se sumará a los informes de otros comisionados. Hoy día vamos a tener tres comparecientes y en la próxima semana tendríamos otros comparecientes, pero también hemos tenido el día lunes reunión de asesores porque vamos a realizar un informe conjunto. Inclusive tienen todo el derecho cualquier comisionado, cualquier asambleísta de pronto a hacer un informe de minoría, pero estoy recabando y recopilando toda la información, tanto de comparecencias como de documentos recibidos. Por su parte, Sandra Rueda, asambleísta del Movimiento Construye, al cual también pertenecía Fernando Villavicencio, aclaró que como bancada esperan que se determine a los actores intelectuales de este hecho. Lo que sí queremos es saber quién omitió acciones, como justamente las que pasaron el día de ayer, a través de este juicio político en el cual nosotros, al menos como bancada de Construye, establecimos una posición clara. El anterior ministro no dio una justificación, que por lo menos en algo transparente, el hecho de que lamentablemente no se protegió una vida de quien hoy en día sería nuestro presidente. Como miembro de la comisión, el asambleísta Adrián Castro aclaró que esta mesa legislativa no fue creada para encontrar a quienes cometieron este asesinato, sino a aquellas autoridades responsables. Muchos colegas lamentablemente no han comprendido que esta comisión no es la Fiscalía. Aquí no estamos investigando quiénes son los gatilleros o los hechos que están dentro del asesinato como tal. Acá estamos analizando las conductas e inconductas, diga usted, omisiones o acciones de las autoridades competentes que se encontraban a la fecha en ciertos cargos públicos y que debían haber actuado o no actuado dentro del contexto de la muerte de Fernando Villavicencio. Una vez instalada la sesión, la presidenta de la comisión indicó que solo se presentó Raúl González de los tres comparecientes, por lo que declaró suspendida la sesión, sin antes señalar que la comisión deberá elaborar, aprobar y presentar el informe final de comparecencias e información recopilada hasta el 12 de junio. Reportó Nicol Mendoza, Corape, Informa.